Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a cargar con Dice Legacy Venga, vamos a tirar los daditos, vamos a poner este aquí Vamos a guardar esto, tema constructor, a ver un segundo ¿Cuántos recursos tenemos? 18, 12 de 2, me interesaría quizá poner una torre, si puedo Vale, una torre nos protegiría un poco la zona Vale, creo que una torre aquí sería bastante interesante ¿Cuántos necesitamos? Me piden 3 trabajadores Vale, un segundo Vale, acaba de empezar el verano, vamos a tirar este aquí Perfecto, y venga, que se pongan a curral Hemos perdido peña, necesitamos sacar hierro Vale, mira, un trabajador, perfecto Lo vamos a poner aquí Vale, vamos a hacer una torre, ¿vale? Que nos defienda un poquito Tenemos muchos puntos de conocimiento Se desbloquea la forja A ver, dejadme ver un momento esto Vale, necesitaríamos más piedra y más hierro Pues podemos intentar conseguirlo Un trabajador que realmente no lo quiero absolutamente para nada O sea, un constructor, perdón Vale, este me interesaría quizá que me saque un poquito de piedra Hemos obtenido un campesino Y teníamos también un poquito de hierro Vale, lo vamos a mandar aquí Tú A ver si me puedes conseguir algo de hierbas Y de momento a este lo voy a bloquear Vale, vamos a tirar los dados Que nos ha salido Vale, están heridos Pero bueno Aunque estén heridos Vale, aquí sería hierro Vale, voy a intentar sacar un poquito más de piedra Que nos hace falta Vale, ocho segundos para que eso acabe Con oro y hierbas Podríamos intentar también sacar cositas interesantes Vale, vamos a bloquear este Tiramos los dados Mira, empieza a hacerme trigo Y tú en tu caso que me vas a empezar a sacar Un poquito más de piedra El constructor realmente no lo quiere absolutamente para nada Ahora mismo Tiramos los dados Venga, un poquito más de piedra Como siempre nos vienen a atacar Bueno, necesitamos cinco Bueno, hemos triunfado con una espadita Buah, todos han resultado heridos ¿En serio? Vale Mira, voy a tirar Esto aquí Voy a tirar el dado Estos se van a poner a currar Vamos a curar A uno de estos Tú te vas a poner aquí Tú que me das el doble Me interesaría sacar quizás hierbas Tú inténtame sacar algo más de hierbas Tendremos que curar a muchos soldados De mientras, ya que tenemos comida Espero que no me ataquen en un rato Si no, vamos a sufrir ¿Cuánto necesita? Que no lo vea Vale Me voy a esperar Voy a sacar aquí más hierbas Pausamos Tiramos los dados Vale, a este le voy a dar comida Este lo voy a tirar aquí Porque me interesa Este lo voy a curar Y constructores no necesito Qué mierda, tío Lo que me está saliendo Vale, vamos a sacar un poquito más de piedra Y creo que podría Aumentar esto Vale ¿Qué podríamos llegar a sacar? Dice Fusiona dos dados Para crear un dado forjado poderoso Vale, vamos a desbloquear esto Vamos a desbloquear la forja Vamos a hacerlo más poderoso aún Vale, necesitamos Un montón de madera Mierda No paran de venirme a atacar Vale, pausamos Lo que no me gustaría es que este se me muriese Tenemos un pequeño problemón Vale, tenemos un montón de trigo ahora mismo Vale Vale, les voy a dar un poquito más de durabilidad Vale, este ha resultado herido Pero bueno, hemos podido bloquear el ataque Necesitaríamos hacer más soldados Soldados gastaríamos un poquito de hierro Vale, vamos a curar a este Que no paran de atacarme, tío No paran de atacarme Mierda, me he quedado sin hierbas, tío Aquí Encima, resultan heridos los dos Necesitamos empezar a hacer dados más poderosos Vale, ves al bosque ¿Qué hago yo con estos? Me interesaría hacer la forja A ver un segundo Joder, con los ataques, tío Me tienen hasta los cojones 8 de piedra y 6 Vale, tiramos todo Bloqueo Bloqueo, 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 bloqueo por si acaso Este Lo voy a curar ¿De cuánto me viene el ataque? De 2 Otra vez herido No Toda vez herido Más Más Fallout 是 No, 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 no. Vale, la verdad que estoy sufriendo bastante con los ataques Lo voy a dejar así de mientras, tío, es que no puedo hacer mucho más Voy a guardar los constructores por si acaso Vale, necesito sacar hierro, piedra Voy a empezar por la piedra Bueno, este, es que no tengo hierba, tío Vale, si os fijáis me han destruido la torre Este lo voy a tirar aquí Este se va a ir aquí Me interesaría hacer la forja La verdad que estamos también teniendo muchísimos problemas con el tema de... Con el tema de los heridos Y de las hierbas El hospicio donde lo tenía Aquí Vale, lo vamos a convertir en campesino Quizá no he jugado todo de la mejor manera posible, eh Quizá en algún punto tenemos que reiniciar la partida Que espero que no Porque estamos muy cerca de destruirlos El problema es que no encuentro más hierbas Y si no encuentro más hierbas es una auténtica putada Mira, podríamos crear la forja Aparte eso está demasiado cerca de cosas extranjeras Vale Vamos a curar a este dado Vamos a darle un poquito de velocidad Vale, tú vas a buscar hierro Tú ven y cúrate A ti de mientras Te voy a dejar de campesino A ti te voy a guardar Vale, creo que me produzcas comida Vale, aquí voy a fusionar este dado Con este dado A ver que nos sale, eh Dos dados de soldado Vale, cae el invierno Oh Borrado con piel Importantísimo Vale, los dados de soldado siempre son inmunes Vale, voy a tirar esto Y esto Bien, hemos tenido suerte de que no se congelaran Necesito piedra Vale, a ver Madera también me viene bien A ver, forjados El dado forjado es un tipo de dado especial que se crea usando materiales de otros dados El poder máximo de una cara de un dado forjado es de 8 y no de 4 El dado forjado puede tener hasta dos rasgos Un dado forjado es normalmente el producto de un experimento llevado a cabo dentro de un edificio como la forja Consumir dados para crear un dado forjado disminuye la felicidad de la clase de dado a la que perteneciesen los dados sacrificados ¿Y los rasgos? Vale, es glotón No sé si es super worth Eso Lo que seguro que no es worth Es que no nos paren de atacar, tío Venga, hacerme otro dado A ti te voy a dar comida Vamos a intentar producir comida Vale Vale Mierda, tenía que bloquear esto Venga, lo vamos a crear como soldado Vale Vamos a mandar los soldaditos El problema es que nos estamos quedando sin hierbas, eh Estoy por volver a empezar la partida Porque es que no paran de atacarme Y no podremos resistir tanto O sea, al final Vamos a tener demasiados dados heridos Vale Vale, necesito que me saquen más hierro Necesito que me saquen Más piedra Vale, todo esto está bloqueado A ti te voy a mandar aquí Pero bueno, creo que esto no influye mucho Busca hierbas de los bosques cercanos Esto debería estar entre medias de varios bosques Vale, por dos Y ya te voy a hacerme comida Por el tema de la durabilidad Cerveza no me hace falta Se me ha congelado un dado Que no quiero gastar madera Creo que vamos a tener que reiniciar, eh Porque como os digo Es que no paran de atacarme Y yo ya no puedo contra ellos Vale, una ha muerto Vale, un poquito más de comida Vale, un poquito más de comida Vale, un poquito más de comida Se nos han congelado un montón de dados Vale, esto me interesa porque van sacando hierbas Sacan poquitas hierbas, la verdad Bueno, los hemos conseguido cargar Sácame piedra, sácame hierro Bueno, yo ya noết No, yo ya no ib transition Los mercaderes pueden intercambiar recursos por oro. Bloqueamos a este. Este lo manda por hierbas. Este lo voy a curar. Venga, vamos a colocar esto aquí. A este le voy a dar comida ya. Vale, se nos ha congelado ese. Este me lo reservo. Este va a ir a por hierbas. Gracias. 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 Mierda. Mierda. ¿Y aquí no ha muerto? No tengo hierbas para este. No tengo malditas hierbas para ese. Y es eso, necesito construirlo. Lo que no sé es cómo se me ha congelado esto si tengo puesto que los soldados no se pueden congelar, tío. Hay pequeños detalles que hay. Voy a mandar uno aquí a construir. Bloqueo esto. Saco más madera. Y aguanto lo que se menea, ¿eh? Ah, mira, se aquí dan hierbas, tío. Soy gilipollas. Se nos va a pagar el dedo. Vale, voy a recuperar a este. Este es un dado más o menos fuerte. Es que no paran, tío. No paran. No paran. La verdad es que vamos a tener que reiniciar, ¿eh? Por una parte íbamos muy bien, pero por otra la hemos liado. Estábamos muy cerca de ir a por ellos. Creo que tenemos que empezar a montarnos las cosas de otra manera. Intentar hacer sedes bien desde el principio. Creo que hay que intentar mejorar las cositas. En algún punto he hecho alguna mini cagada que me ha hecho que no... He intentado avanzar demasiado rápido. Más rápido de lo que quizá podría. Así que nada, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a volver a reiniciar. Este es el apartado roguelique. Pero el tema es... Si abdico. Solo por curiosidad. Vamos a verlo juntos. Guardando y salir. Nueva partida. Embarado. Vale. Quizá hasta que no muera no me dejan. No. 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 Bueno. No sé qué deciros, ¿eh? No sé si empezar una nueva o no. No. Claro, yo realmente no me he cargado ningún campamento por completo. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y yo creo que vamos a empezar de nuevo. Que va a ser como lo más worth. Que va a ser como lo más que 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 lo más que